Este mundo de la tele. El aje del barrio de la Viña en el escenario, una chirigota con sabor clásico. El secreto de ese compás chirigotero de Cádiz, del propio barrio de la Viña. Gente experimentada que nos está haciendo disfrutar y que nos va a ofrecer a continuación el popurrí. El teatro está, como se suele decir por aquí, empetado. Es que no caben los filas en los pasillos. Y qué difícil es ver a Miguel Mellao con dos paletas. O más difícil, ficha, en la noche de verano. Encontra un cifito pa' cenar con dos hermanos. Hay que tener mucha paciencia y gran destreza. Te va acercando poquito a poco a una mesa. Tú insiste. Mete la cara, mete un vela perejera. Mete la cara, pero con carita pena. Y te preguntas siete veces si se va. Se va, 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 se va. Siéntate caí, tomo caliente, te doy frío. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. Saco todas las bolas de la máquina pa' dársela a tu niño. Trin, 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 trin. Cuando te puedas, venga acá pa' acá. Cuando te puedas, venga acá pa' acá. Cuando te puedas. Están ya camisa blanca. Llena de mancha, choco en su tinta, hueva la plancha. Y viento frío, y esa es de gamba. Eso es papaiolioli o ensaladilla. Eso es aceite de la orquililla. Y esa tan grande. ¡Pierro, pierro, pierro! ¡Chiquiqui cuacres! Además, me voy a decir una cosa. Aparte de esto. ¿Tú has probado una buena ensalada con su lechuguita y sus tomatitos? ¡No! ¿Que no? ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¿Tú has probado este dos gaditanos que lleva aladobos, que lleva croquetas y chocitos fritos? ¡No! ¿Que no? ¡No! ¡Oye, es de venir! ¿Y tú? ¿Qué? ¿Tú has probado coger la camisa y darle un lavajito? ¡No! ¡Ahí va, eh! ¡Andere! ¡Ahí va! ¡No! ¡Dala con la chunga! ¡No! ¡Dala con la chunga! ¡No! ¡Dala con la chunga! ¡No! ¡No! En el barrio de la viña se escuchan cosas extraordinarias Así yo que paro pa' acabarse Que Julián Muñoz deja la cárcel Acergao, acergao, yo de Berfica están estudiando Menterao, menterao, y que Paquirri está trabajando Complicao, complicao, dicen que la infanta se separa Menterao, menterao, que el marido está como a la cara Que el venado, que el venado Más rumores, más rumores, más rumores Que todo el mundo tiene en calle el paso doble De portarlo en el móvil, haga caso por tu madre Son rumores, son rumores El otro día me encuentro a Juan Carlos Por tal de escucharlo de mí El Juan Carlos yo tuve tu ensayo Y yo lo he pasado después de grabarlo Salí corriendo y vi que el Juan Carlos iba atrás de mí Y ahora estoy vivo Ahí Y de mi lado Que el Señor Te lo que yo Me cago en los muertos yo y no me paro de más Y no me puedo sopar Carajo lo voy a tirar Cariño, 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 cariño ¡Camaeros! ¿Qué? ¿Gústame la puerta? ¿Por qué? ¿Por qué? Dos de calamares, dos de cazón, dos de salatillas y una de jamón ¿Quién es de cerveza? ¿Cuánto le viste? A mí no me cuadra ¡Hármelo otra vez! ¿Tú decimos por una cerveza? ¡Camaeros! ¿Qué? ¿Gústame la puerta? ¿Otra vez? Sí, vamos a ver Dos de calamares, cuatro de cazón, dos de salatillas y una de jamón ¿Quién es de cerveza? ¿Cuánto le viste? A mí no me cuadra ¡Hármelo otra vez! ¿Qué? ¡Camaeros! ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¡Para ver! Paciencia, paciencia, hijo Vamos a ver Según dice la mano Sí Dos de calamares, cuatro de cazón Dos de salatillas y una de jamón Ahí van diez cervezas ¡Cerveza de cuarenta! ¡Cerveza no la tiene! ¡Cuál recaso al camarero! ¡Cuál recaso al camarero! ¡Deja lo que ponga bien! Contigo aprendí Que ser viñero fue mi primer mandamiento Contigo aprendí Que no cantar es de cometer un sangrile Dios Y aprendí Que es un pecado no bañarse en tu cabeza Que es un misterio ser feliz con dos pesetas El tres por cuatro contigo lo descubrí Y contigo aprendí La religión te lo destatará así Contigo aprendí Contigo aprendí Que en una cruz y de lo debío Vean el mes Contigo aprendí Que no hay monedas Suficientes para conmarte Y aprendí La penitencia de volver cada febrero Resucitar de la derrota y los premios Todas las cosas contigo las descubrí Y contigo aprendí Y contigo aprendí ¡Quieto! No, no, no hay noquicias Oye cuando ustedes quere, señores Le da hoy y no le doy ¡Vámonos! 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 El público despide en pie a la Chirilota El Código Davini La primera de esta modalidad En participar en la finalísima Del concurso de coplas del Gran Teatro Falla Estamos en Cádiz en directo Vamos a unos minutos de publicidad y volvemos ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!